Vamos a organizar después, o como responde, un pendejo. Decían los medios. Estamos trabajando, trabajando, y trabajando por el país, por la provincia, por Marcos Paz. Estamos con modestia, con generosidad, con los corazones abiertos, porque el país es como todos. Pero sí, con la alegría de hoy, que tenemos de la mejor. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!